En el mundo del entretenimiento digital, hay veces que nos topamos con cosas que tienen una estética muy particular, y que desde el primer segundo se convierten en conceptos que reconoceremos rápidamente aunque veamos una simple imagen, ya sea personajes, skins o rasgos característicos de un videojuego en otro. Free Fire tampoco se zafa de este apartado, ya que hemos visto a lo largo de su historia como cosas de otros videojuegos están caracterizados en su universo. Sin más, este es el top 5 de referencias de Free Fire a otros videojuegos. 5. Super Mario Más que una copia, es un guiño al rey indiscutible de los videojuegos, el fontanero más famoso que podemos conocer, y la actual mascota e imagen insignia de Nintendo. Es conocido en el mundo entero como Mario Bros. Este personaje creado en 1981, ha marcado los corazones de millones de niños y adultos a lo largo de su historia, que en algunos casos, pueden ser nuestros padres o abuelos. Y dirás, ¿qué tiene que ver Free Fire con este personaje? Pues, en realidad, existe una skin que fue añadida en el juego con el texto que dice, ¿Iras a salvar a la princesa? Lo que nos hace comprobar que es un homenaje al que por mucho tiempo fue y será el icono del entretenimiento digital. 4. Fantasia Dino Una skin particular que podemos encontrar en Free Fire es la del Dino, la cual pasaría desapercibido si no fuera por ser muy parecida al atuendo llamado Rex de Fortnite. Introducido en la temporada 3, la cual su primera aparición fue en marzo del 2018, mientras que el traje de Dino hizo su aparición en el Royal Diamante en julio de ese mismo año. Este traje, con un nombre muy característico, llamado Fantasia Dino, se hizo muy popular a lo largo de los años en Free Fire, a punto tal de que aparecieron diferentes diseños. Existen desde dinos angelicales, cafés, azules, rosas y una muy parecida a los Minions, de la película de mi villano favorito. Déjame en los comentarios que traje de Dino te gusta más. 3. Shani y Pavarti Holcomb Shani es una personaje muy especial, la cual posee la habilidad de reparar tu chaleco cada vez que elimines a alguien, algo que en la mayoría de los casos puede convenirte si eres un pro en este juego. Free Fire y los personajes que posee siempre tienen un trasfondo único, y muchas veces el concepto o los rasgos provienen del mundo real o de otros videojuegos. Este último quizá sea el caso del origen de este personaje, pues Shani es un calco de Pavarti Holcomb, una ingeniera del juego The Outer Worlds, juego que fue estrenado el 25 de octubre del 2019. Ambas son talentosas para arreglar cosas. Algo que dejo entrever es que Shani fue agregada en la actualización Dulce o Truco de octubre del 2019, una fecha muy próxima al juego donde aparece Pavarti. Número 2. Misha y Cindy Abram Corría el 2018 y Free Fire había conquistado el corazón de los jugadores, se encontraba en un punto de popularidad máxima, y Garena había conquistado el terreno de los Battle Royals en los dispositivos móviles. Así, una de las chicas más apreciadas en Free Fire, Misha, había nacido. Ella bien podría ser una versión alterna de Cindy Abram, del videojuego Final Fantasy XV. Free Fire no ocultaba sus puntos de inspiración en el atuendo y hasta en las características físicas de esta mujer. Aunque sea una inspiración, no podemos negar que Misha es una gran personaje, e incluso podría decirse que está al mismo nivel del personaje de Final Fantasy. Número 1. Tekken Free Fire en la mayoría de los casos se destacó por sus skins para dar una estética especial a su juego. Algo intrigante en este tiempo es que en una de las actualizaciones recientes ha aparecido una skin de luchador con una máscara de tigre, parecido sospechosamente a King, un personaje de origen mexicano de la saga de videojuegos de lucha Tekken, y que a su vez, este se inspiró en Satoru Sayama, luchador profesional de los años 80 de New Japan Pro Wrestling. La indumentaria de King es una de las más características dentro de la saga de videojuegos Tekken. Lo que lo diferencia de Free Fire es que King utiliza una máscara de jaguar y no de tigre, como lo habíamos visto en la skin de Garena. También podría decirse que tiene una semejanza perfecta en el atuendo con Armor King, otro personaje de Tekken, que tiene su estilo de pelea similar a la de King original. Además, al igual que este, nunca se quita su máscara de jaguar negro. Sin duda, esta skin se lleva el puesto número 1 de esta lista. Si te gustó el video, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Deja tu comentario y danos tu opinión acerca de este video. Soy Alex Romar, gracias totales.